Buenas noches a todos, bienvenidos a esta semana del comité de ECMO. Nuestra primera charla del día de hoy está a cargo del doctor Bayron Piñérez de la clínica SOMER y nos va a hablar el día de hoy de extubación temprana en niños en ECMO. Bienvenido Bayron y adelante te escuchamos. Me invitaron a mí a hablar hoy de extubación temprana en ECMO y la verdad es que después de la conferencia ayer del doctor René hablar de extubación temprana en ECMO pues es complejo por una excelente charla de los que tuvimos la oportunidad de escucharlos. Yo voy a intentar entonces mostrar un poco de qué es el AWAKE ECMO, qué pasa en AWAKE ECMO en pediatría y en Colombia. Y yo creería que no hay mejor foto que esta. Alejo, no sé si me está pasando. Acá no está, ahí ya, ahí ya está. Yo creo que no hay mejor foto que esta para hablar de ECMO despierto, de un paciente extubado pediátrico y en Colombia. Entonces sí, creo que podemos hablar de ECMO pediátrico, de AWAKE ECMO pediátrico y de AWAKE ECMO pediátrico en el país. Esta es la clínica Sommer donde está la unidad de cuidados intensivos que orgullosamente logro coordinar hoy con mi grupo de trabajo. Conflictos de interés no tengo. Tal vez el mayor conflicto de interés que tengo es que soy intensivista pediatra, soy especialista de eso y soy un convencido que la terapia ECMO funciona. Y afortunadamente con el paso de los años hemos logrado avanzar en este tipo de intervenciones y hoy les quiero mostrar una cosa que ha sido una base importante en cómo hemos ido logrando ir despertando a nuestros pacientes y que logren interactuar con nosotros. Es lo que les voy a querer mostrar un poco. ¿Qué indicaciones hay para poder extubar o despertar a un paciente pediátrico que sea ECMO? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Y qué utilidad puede llegar a tener en nuestro país? Esta fue tal vez la primera publicación que hubo de pacientes extubados en ECMO. Es una publicación de adultos por allá en el 2010. Y inicialmente se pretendió hacer, era tener pacientes que estaban como cuenta de trasplantes que iban a estar mucho tiempo en ventilación mecánica o mucho tiempo en terapia estacorpórea y que eso tal vez iba a llegar a ser una contraindicación para su trasplante. Entonces la idea era poder liberar a esos pacientes de la ventilación mecánica. Tuvieron cinco pacientes. De esos cinco pacientes, dos fallecieron. Uno antes del trasplante, otro después. Y los otros tres lograron tener un alta y un seguimiento hasta el momento que se hizo adecuado después de haber estado en ECMO X tiempo. Más o menos tres años después aparece la primera, creería yo que es la primera publicación pediátrica de pacientes extubados en ECMO con el mismo fin. También eran unos niños que estaban en lista de trasplante pulmonar. Son unos niños grandes. Ya vamos a ver esto cómo ha evolucionado con el tiempo. De los cuales uno falleció y dos, hasta el momento que se hizo la publicación en el seguimiento, estaban vivos. Y eran pacientes que lo que buscaban era poder liberar de las presiones del ventilador y que el ventilador fuera lo menos lesivo para que ese pulmón pudiera sostenerse y no llegara a tener ninguna contraindicación para poder hacer el trasplante. Después de eso han venido un sinnúmero de publicaciones. En pediatría cada vez las publicaciones son más robustas, como diremos al final. No es tanto como en adultos, obviamente. Yo creo que el problema ahí es, no es que no lo hagamos, es que no publicamos, como nos pasa a todos. Entonces, tal vez la información que tenemos es poca, pero es porque las publicaciones que tenemos no han sido lo suficientemente robustas o no han tenido el impacto que queremos para que la gente conozca más de qué está pasando con esta terapia. Cuando hablamos de ventilación mecánica y ECMO específicamente, en ECMO tenemos este problema, ¿no? Cada vez que empezamos a hacer ECMO y a medida que uno va avanzando y va tomando más experiencia, te dando cuenta que esto tal vez lo puede ir depurando con el paso de los tiempos y después de haber montado muchas terapias, pero básicamente en pediatría uno tiene unos escenarios que son pocos y en los cuales uno va a encontrar el ECMO cardiovascular, que es un paciente que se operó del corazón, tuvo una complicación, unos tiempos de bomba prolongados, un bajo gasto posbomba y sale en ECMO en el posoperatorio inmediato. Este probablemente es a un ECMO con una canulación central, el tórax abierto y con seguridad ser un paciente que vamos a tener mucho susto del desplazamiento de las ondas, de la manipulación. Seguramente es un paciente muy hipertenso pulmonar, entonces lo vamos a querer. Tengo una sedación profunda o es muy lave la manipulación y queremos tenerlo muy dormido y usamos sedaciones muy altas. Y en el ECMO sucede que también la membrana, todavía esto está muy discutido, que tanto medicamento sedante absorbe la membrana y a veces ponemos dosis de sedantes muy altas y cuando sacamos el paciente de ECMO tenemos un paciente abstinente, delirio, con una ismotelía intestinal impresionante, con un desacondicionamiento por la estancia en cuidados intensivos y por el ECMO mismo y eso complica mucho el proceso de rehabilitación y eso alarga los tiempos de estancia en uso y eso alarga los tiempos de ventilación mecánica. Entonces miren que solo el ECMO per se, solo en ese escenario, que es uno de los más usados en el postoperatorio cardiovascular, ya nos da mucha complicación con la sedación. La inmovilización, entonces nosotros en pediatría a veces nos toca, en la mayoría de casos, ser inmo periférico en los pacientes pequeños canular por el cuello, canulación periférica, entonces por la cava y por la carótida, entonces el niño no se puede mover mucho porque nos da mucho miedo que se desplacen las cámaras, toca tenerlo inmovilizado, su paciente que va a estar sedado con bloqueo neuromusculante va a tener úlceras, la trombosis, porque a veces entonces si sangra mucho no le ponemos anticoagulante, pero luego nos damos cuenta que tiene una trombosis justo en la cánula femoral y se dañó la percusión de la pierna, etcétera, el desacondicionamiento, entonces ya se van agregando más problemas. Obviamente la neumonía asociada a la ventilación mecánica, tenemos hegmos de novenosos en niños más grandes donde tenemos un pulmón que está muy enfermo y el paciente puede durar uno, dos, hasta tres meses ventilado y ese paciente se va a ganar tres, cuatro, cinco neumonías asociadas a la ventilación mecánica con todo lo que significa tener un paciente necmo infectado que sabemos que es casi una catástrofe y donde los desenlaces cada vez pueden ser peores. Y la notición enteral es donde tenemos que pasar una sonda enteral para poder nutrir a esos pacientes y todos sabemos que en pediatría eso es casi como una moneda al aire y todas estas fórmulas que tenemos por muy extensamente hidrolizada, etcétera, esos pacientes muchos tienen diarrea, se complican, se distienden, no tolera, se le quita, se le pone. Su paciente que no podemos nutrir de una manera adecuada porque su vida oral está impedida por culpa de la sedación, por culpa de la inmovilización y por culpa del tubo tracheal. Y obviamente el riesgo de tener un paciente con sedación por sonda, la sonda se desplaza, el paciente está bloqueado, tiene reflujo, se puede broncoaspirar, etcétera, etcétera. Entonces dice que en ECMO, ECMO y ventilado son problemas, ¿vale? Es una fórmula matemática que al final lo que nos puede dar son muchas complicaciones o un grupo de complicaciones importantes y tal vez, tal vez, si miramos estas cuatro áreas, solo por nombrar las más frecuentes, pensar que podemos despertar un paciente y quitarle un tubo tracheal nos puede impactar en las cuatro, en que el paciente pueda conectarse mejor con nosotros, pueda tener conexión con el medio, habituarse. Si es un paciente lactante, yo vi ayer los videos que mostraba el doctor René y, oye, son pacientes adultos, tal vez más colaboradores, píale a un niño de dos años que no se quiera quitar las cánulas, píale a un niño de dos años que no se quiera quitar los monitores, etcétera, etcétera. Entonces eso es complejo, necesitamos que la mamá esté todo el tiempo ahí y que el niño haga caso, etcétera. Entonces, en pediatría, la cosa puede ser un poco más complicada por el cuento de la conexión y la interacción con el paciente pediátrico. Aquí les quiero mostrar si se puede hacer. Finalmente, el niño puede estar despierto, fíjense, interactuar completamente con el medio, alimentarse él mismo, fíjense que él mismo coge la cuchara, él quiere nutrirse, interactúa perfectamente, se relaciona con todos, no tiene dificultad respiratoria ahí donde está y nos facilita hacer todo el proceso de rehabilitación. Que coma lo que le gusta, que coma lo que quiere comer, que tenga interacción con su familia, con la mamá, con el hermano, con nosotros mismos, que nos pueda manifestar que le molesta, que le duele. Entonces, poderlo despertar y que interactúe con nosotros nos va a permitir tener una rehabilitación que va a ser mucho mejor. Mire que ese niño ahí se ve eutrófico, es un pacientico indígena, pero a pesar de eso, el tropismo que tiene es bueno, no está desnutrido, lo podemos seguir nutriendo durante la estancia en ECMO y su rehabilitación fue mucho más amigable. Pero entonces uno empieza a pensar ¿y qué problemas tiene respirar espontáneamente en ECMO? Como les mencionaba, la mayoría de nuestros ECMOs, obviamente eso va dependiendo de la edad, pero la mayoría de los ECMOs en pediatría, por el tamaño de las cánulas, como hablábamos ayer o anterior, o los dos días, por el tamaño de las cánulas, por el tamaño de nuestros pacientes, de los vasos, por ser tan pequeños, la mayoría de las cánulaciones que tenemos que hacer nosotros son venos arteriales, cuando tienen indicación cardiovascular y aún cuando tienen indicación respiratoria, porque son pacientes lactantes, muy pequeños, de bajo peso, etc. Y cuando son niños más grandes los podemos canular veno venoso, que en algunos casos es veno arterial. Y los ventilamos, pero uno dice, bueno, finalmente si lo tengo en ECMO veno arterial, pues me estoy bypassiando, perdónenme la palabra, el pulmón, y no habrá problema en que lo estuve. Y si lo tengo veno venoso, pues también, entonces no habrá problema con que lo estuve. Pero, ¿qué problemas tenemos con la respiración espontánea? Ayer nos mostraba esta imagen y todos nos acordamos de aquellas clases de fisiología cuando hablábamos del movimiento diafragmático y el movimiento en asa de balde que tiene el diafragma y cómo la respiración espontánea nos permite poder ventilar las áreas dependientes, cosa que no sucede cuando yo tengo pacientes en ventilación mecánica. Claramente respirar por nuestros propios medios facilita que la contractilidad del diafragma sea mejor, que el músculo no se atrofe, que no pierda fuerza y que al momento en que estuvimos el paciente no esté tan desacondicionado para que lo pueda hacer mejor. En ese orden de ideas no hay duda, respirar espontáneamente siempre va a ser mejor que respirar con un ventilador. ni hablar de todo lo que tiene que ver con el retorno venoso y el impacto de la presión positiva en el tórax para todo lo que tiene que ver con los impactos hemodinámicos y todo lo que es el flujo y la precarcia ventrícula derecho, etcétera, etcétera, cosas que ya sabemos donde respirar espontáneamente es favorable. Obviamente eso hay que mirarlo con pinza. Yo puedo tener la curva arriba, cierto, que es una curva donde tenemos presión esofágica versus tiempo y eso es una respiración normal, cierto, en un paciente que está tranquilo, sin problemas, dormido, respirando habitualmente, sin dificultad respiratoria y en ese orden de ideas no tenemos ningún tipo de conflicto. Pero ojo, al revés, cuando yo tengo un paciente con dificultad respiratoria, miren el delta que resulta importante que se pone, miren la polimnea que tiene este paciente y en ese orden de ideas tener esas ventas de presión tan importantes va a hacer que el paciente pueda tener colapso hemodinámico donde la parte respiratoria no va a funcionar igual de bien y todos hemos hablado de la lesión inducida al espontáneo, la lesión inducida a la presión soporte, a que el paciente respire por su propia cuenta, etcétera, eso ya cada vez está más escrito, entonces uno tiene que tener eso en cuenta, ¿puedo yo ser benéfico con respirar espontáneo o más bien le estoy agregando una noxia, más de todas las que tiene un paciente ventilado y que está en ECMO, si lo estuvo y su mala mecánica respiratoria puede hacer que se pulmó o se complique mucho más, y ni hablar de todo lo que tiene que ver con las presiones intratorácicas y las presiones intradominales y todo el conflicto que puede haber con los flujos que van del abdomen hacia el tórax. Y aquí hay un punto muy importante para explicar y es cuando yo tengo un paciente fenomenoso por decir algo donde tengo canulación yugular y canulación femoral o peor, las dos femorales y el paciente puede tener alteraciones a nivel de la presión intraabdominal y en ese orden de ideas se va a colapsar todo el sistema vascular abdominal al respirar espontáneamente con una gráfica como les mostré en la diapositiva anterior y todos los hemos visto en algunas ocasiones cuando hemos estudiado un paciente como empiezan a pelear los flujos del ECMO y básicamente es por esto porque por los deltas de presión hay colapso vascular y el ECMO va a tener problemas ya sea para la cánula de retorno o la cánula de drenaje entonces uno dice pues duérmalo porque el pelado respira muy feo se mueve mucho y el ECMO no está funcionando bien y finalmente nos va a tocar es searlo profundamente volverlo a entubar para no tener problemas con el ECMO entonces ojo porque la respiración espontánea en ECMO puede ser benéfico obvio no tenemos duda de eso ya lo vamos a poder ver más específicamente en cuanto a la fisiología y las ventajas en los desenlaces pero puede ser complicado entonces hay que pensar muy bien cuando decido extubar un paciente o si decido extubarlo y estoy viendo que la mecánica no es la adecuada pues definitivamente entender que no funcionó la extubación y que me va a tocar volverlo a entubar y volverlo a sedar nuevamente el monitoreo es una cosa que es compleja porque finalmente son pacientes que tienen el pulmón comprometido así hagamos ECMO-BA o ECMO-BB en un paciente respiratorio pues el pulmón es el que está enfermo el ventrículo derecho está mal me toca monitorizar la parte hemodinámica me toca hacer el monitoreo respiratorio a ver cómo hay ese paciente y obviamente la parte neurológica en la parte hemodinámica es lo usual hacemos la gasimetría que siempre hacemos la presión arterial el ecocardiograma a pie de cama y podemos enterarnos de qué es lo que está pasando con el paciente la parte respiratoria es muy difícil porque es que en el ventilador podemos ver todo y aquí podemos durarnos tres noches hablando de presión de conducción mechanical power distensibilidad estáticas dinámicas etcétera pero el paciente lo estuve y si lo estuve lo único que me queda es ver la mecánica respiratoria si tiene retracciones si no tiene retracciones cómo está el CO2 si le estoy barriendo el CO2 suficiente para que no me hagan nea sí o no ver esas respiraciones cómo las hace y qué tan profundas pero no va a poder medir esos delta de presión a menos que tenga un 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 balón para medir presión esofágica que entiendo muy pocas unidades lo tiene nosotros no tenemos por ejemplo entonces no podemos hacer esa medición y la parte neurológica yo creo que lo mejor para poder hacer la evaluación neurológica de un paciente en ECMO es tenerlo despierto entonces muchos me hablarán de NIRS yo soy un convencido que el NIRS me habla de la hemodinamia cerebral pero yo siempre he pensado que el NIRS puede ser una cosa que puede llegar muy tarde el NIRS cambió cuando ya pasó algo entonces de pronto no me funciona el electrocefalografía continua no todos tienen la posibilidad de hacer electrocefalografía continua etcétera etcétera entonces al final la mejor manera de poder yo ver cómo está un paciente neurológicamente es tenerlo despierto y así poder ver qué es lo que está pasando entonces fíjense este niño es un niño con síndrome Down lo tenemos en un ECMO arterial periférico pero él está perfecto él está despierto está tranquilo lo mira uno interactúa con el medio yo sé que ese niño está bien no está llorando no está irritable me sigue con la mirada no tiene dolor entonces de una u otra manera tener un paciente despierto me permite a mí saber de la mejor manera cómo está neurológicamente si el niño está comiendo se está comiendo un bombón ese niño está perfecto este niño les voy a contar comía un bombón comía al pinito bien super fue los primeros que estuamos cuando empezamos a estuvar pacientes los sedábamos para estar más tranquilos luego fuimos coniéndonos más confianza y este niño tenía una sedación de nada y comía comía al pinito comía un bombón como al tercer día de estar despierto o al cuarto día el niño dormido dormido no despertaba no despertaba la mamá nos dice doctor no se ha despertado hoy pero cómo así si ayer estaba perfecto estaba comiendo un bombón estaba comiendo al pinito estaba jugando y hoy no se despierta entonces ojo que a este niño le pudo haber pasado algo porque ayer estaba muy bien y hoy está dormido lo bajamos una tomografía un sangrado brutal lo llevamos a neurocirugía la anectomía compresiva pensábamos que eso no se iba a morir le fue muy bien y hoy el niño está muy bien en esa época tracheostomía rehabilitación pero hoy el niño está sin tracheostomía tiene su cerebro normal y el neurodesarrollo es normal pero la manera que nos dimos cuenta que había sangrado fue porque él estaba dormido ese día a veces en ECMO nos toca tarde nos damos cuenta que le hacemos el biomonitoreo y el paciente está plano le hacemos una tomografía y ya sangró le cambiaron las pupilas y ya le cambiaron las pupilas entonces nos damos cuenta a veces tarde de que puede haber pasado un evento neurológico y tener un paciente despierto y ver que ha ido cambiando su comportamiento pues es la mejor manera de saber que está bien come a esta niña ella misma coge su chococono ella se lo come ella pide el chococono pues es la mejor manera de saber que el paciente neurológicamente no tiene ningún problema y que su situación neurológica es la adecuada mírenla y nos pedía chococono nos pedía paleta nos pedía chicharrón entonces pues es la mejor forma de saber que el paciente neurológicamente va muy bien y que viene con interactuando con nosotros no tiene ningún signo de focalización su parte neurológica está perfecta y está en ECMO entonces es la mejor manera creo yo de poder evaluar cómo está eso y obviamente poder quitar al paciente del ventilador nos permite lesionarlo menos en ECMO discutir de ventilación mecánica en ECMO creo que eso es otros tres días y mucha gente dice no ventilación protectora ventilación protectora pero cuando tú pones un ECMO en ventilación protectora entonces les pones presiones muy bajas volúmenes muy bajos y te das cuenta que el paciente no mueve nada menos de .5 mililitros por kilo y con eso hace picos de 32 o sea igual no lo estás protegiendo hace picos de 35 con .12 ese por kilo entonces genera el barotrauma de una u otra manera aún intentes hacer toda la ventilación protectora que quieras entonces son pulmones muy enfermos les voy a mostrar por ejemplo acá este paciente esto es lo que montamos en ECMO un paciente sin pulmones y este niño es el niño del bom 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 fíjense ese niño ahí está intubado lo extubamos con ese pulmón que tiene y pudo respirar sin ningún problema y tener un comportamiento pulmonar adecuado porque le estamos dando el soporte ventilatorio por el ECMO su soporte nativo pulmonar lo tenemos en un mínimo por decirlo así y gracias al ECMO puede respirar sin ningún problema la toxicidad por el oxígeno obviamente a veces se nos pasa eso y a veces dependiendo de los protocolos de algunos grupos tienen el oxígeno del ECMO más el oxígeno del ventilador y hay toxicidad nadie tiene eso en cuenta entonces podemos quitar el compromiso hemodinámico de la presión positiva eso ya todos lo sabemos perfectamente y obviamente la neumonía social a la ventilación mecánica que será como lo principal para poder decir que es el mejor desenlace que tenemos el cese de sedantes como les decía nosotros en un principio lo cedamos un poco aún lo hacemos desmedetomedina sedantes a dosis bajas pues porque estos niños pueden inclusive intentar quitarse las cánulas moverse bruscamente y una decanulación accidental será una catástrofe en algunas ocasiones lo cedamos pero unas dosis muy bajas o no lo cedamos y lo más importante es poderlos movilizar tempranamente y todos sabemos que cuando tenemos un paciente en ECMO el desacondicionamiento físico es brutal luego el niño no puede moverse es tembloroso seguramente les debe pasar a los que hacen rescates de ECMO que son pacientes que cuando lo llaman a uno lleva 10 días ventilado 11 días ventilado una semana ventilado con unas dosis de sedantes altísimas y ya uno lo rescate y ese paciente ya tiene taquifilaxia sedantes entonces el paciente hay que sedarlo más y entonces mayor desacondicionamiento y hay que bloquearlo porque es que se mueve como un loco y se puede canular compite con los flujos del ECMO y entonces es muy difícil entonces hay que movilizarlos tempranamente y la mejor manera de movilizarlos tempranamente es de una manera activa y pues eso para eso pues definitivamente hay que despertarlos ¿cuáles son los riesgos de la decanulación? no como este niño que extubamos este es el bebé más pequeño que hemos extubado es un niño que lo extubamos tiene tres días ahí donde está ese gordito lo extubamos es el neonato más chiquito que hemos extubado y no es que él se vaya a extubar con sus pinzas pero si hemos tenido pacientes que se mueven agresivamente tuvimos una niña que más tarde les va a mostrar que era súper consentida y cuando no le dábamos el alpinito o no le dábamos lo que la niña pedía movía el cuello brusco sangraba la cánula o sea uno veía el chorro de sangre entonces nos tocó dormirla profundamente volverla a entubar porque el riesgo de canulación es muy alto y hay pacientes que se mandan la mano a la cánula o los que tienen la cánula femoral hubo uno que una vez le dimos la cánula jalándosela con los dedos del pie entonces uno dice pues tú hermano porque este pelado se nos decanula y se nos muere entonces en ese orden de ideas pues el riesgo de canulación es lo más importante además hueve pulmón y lo hemos visto lo hemos visto un par de veces estudiamos un par de pacientes y empiezan a toser y empiezan a botar la espuma rosada porque perdieron esa presión positiva que les estaba ayudando y pues tuvimos que devolvernos con la entubación o pasarlos a una ventilación no invasiva para poder dar ese soporte de presión que necesita para que no se haga más huevo pulmón y obviamente la agitación se te vuelve un problema porque consume más oxígeno es un paciente que tiene desacondicionamiento y se consume más pues entonces se pone más hipoxémico a nivel tisular y es difícil es muy difícil entonces en ese orden de ideas todos son para extubar nosotros hoy por principio sí hasta que se demuestre lo contrario pero tenemos esta lista de chequeo para considerar si sí valdrá la pena estubarnos o decimos venga este no este no porque está muy desacondicionado y se mueve mal y respira mal y es polimérico hace 80 por minuto y hace dificultad respiratoria marcada hace insusación toracobdominal y ese paciente te va a dar problemas hemodinámicos en el ECMO etcétera entonces hay pacientes que definitivamente no estubamos pero ya cada vez nos metimos todos en el chip yo creo que todos son estubables hasta que se demuestre lo contrario y somos más juiciosos con eso entonces ya luego vendrían un grupo de publicaciones que vienen desde hace 10 años presentándose de las ventajas ya hablamos de esas ventajas fisiológicas pues de serlo así de tener un paciente estubado pero finalmente estubar un paciente en ECMO tiene resultados positivos los desenlaces son mejores entonces eso habría que pensar a preguntárselo y empezaron a aparecer estudios en adultos y algunos en pediatría que les va a mostrar de cómo el ECMO tal vez sí puede tener un desenlace adecuado si miramos como un subrogado todo lo que les acabo de mencionar moverlo tempranamente menos infecciones menos sedantes menor estancia en UCI días libres de ventilación mecánica días libres de cuidado intensivo menor estancia hospitalaria porque al final esos pacientes salen de la unidad de cuidados intensivos y cuando uno los tiene salen muy desacondicionados a pesar de todo lo que hacemos y en hospitalización se demoran un buen tiempo y vuelven y se infectan pues el paciente que con una lesión renal mientras recupera el riñón y está muy desacondicionado y vuelve y se infecta entonces entre menos tiempo duro hospitalizado mejor y si pareciese que estudiar un paciente tempranamente cuando uno hace las curvas de sobrevivencia al final en estancia prolongada a los 60 a los 90 días estos pacientes tienen mejores desenlaces que los que no fueron extubados y obviamente todo tendrá que ver con todo el manejo que uno le haga no no porque esté menos enfermo que otro a veces alguna vez escuchaba alguien que decía ah obvio pero es que estudan el que está más aliviado no pues no está aliviado está en ECMO entonces claramente no está aliviado y este estudio es muy chévere porque muestra como estos pacientes fíjense aquí como no hay una diferencia significativa ni desde lo hemodinámico ni desde lo ventilatorio pero al hacerlo multivariado esto es de adult pareciera que entonces estuvar paciente temprano si tiene un factor importante en los desenlaces de la mortalidad en el día 30 y obviamente tendrá que ver directamente con los días que duró el tiempo de soporte eso va directamente relacionado con la enfermedad aparentemente los pacientes que están estuvaros se morirían menos con el tiempo y la edad en adultos obviamente entre más más avanzadas sea la edad entre más viejos sean parece que se mueran más en pediatría no hay una claridad sobre eso uno tendrá que separar los pediátricos de los neonatales pero no es muy claro y las diferencias clínicas son irrisorias aun cuando estadísticamente pueden ser significativos entonces no es claro lo de la edad con la mortalidad en pediatría y esto sí es importantísimo y es poder entender que la fisioterapia impacta como les acabo de mostrar son pacientes que podemos trabajar con ellos que coman que caminen que monten la bicicleta el circuito ergómetro entonces tenga mayor fortaleza a nivel de las piernas que puedan respirar mejor entonces su cintura escapular no desacondiciona el diafragma funciona todo el tiempo porque se está contrayendo entonces podemos hacer que todo este síndrome de desacondicionamiento disminuya y que la disfunción diafragmática disminuya y con eso ya seguramente el día la estancia en UCI una vez de canulado va a ser menor y la estancia hospitalaria una de los saquemos de la unidad de cuidados intensivos va a ser menor y la sobrevida de estos pacientes obviamente va a ser más alta entonces fíjense podemos hacer esto paciente lo estuamos lo ponemos a trabajar en la unidad a que siga haciendo tareas a que se distraiga a que escriba a que juegue en la play a que camine a que haga diferentes ejercicios con pesas con bandas etcétera para que el tono muscular no se va perdiendo miren este pelado era un pelado gordito pues era un pelado eutrófico y miren aquí como se nos fue consumiendo entonces pues ya llegó consumido cuando no lo remitieron llegó un ECMO muy mal le montamos todo y lo despertamos y le pudimos trabajar un buen rato fue un ECMO que es uno de los más largos que hemos tenido y pues pudimos despertarlo y así poder trabajarle para que no se desacondicionara tanto este es uno de los pediátricos este es muy bueno porque es una revisión que salió el mes pasado y es un meta análisis de todo lo que se ha encontrado en las publicaciones pediátricas de pacientes extubados y despiertos y en rehabilitación en ECMO 19 publicaciones 65 pacientes fíjense que en Colombia les vamos a dar ahora tenemos una estadística en que nosotros en Colombia el año pasado los 14 grupos que hacemos ECMO tuvimos de el 30% los pacientes montamos el 29% extubados y fueron 310 pacientes de ECMO el año pasado entonces eso es mucho más que este meta análisis que les menciono que tiene 65 pacientes pero no publicamos entonces la gente no conoce lo que estamos haciendo y es muy interesante porque al final miren como muestra las ventajas de tener un manejo con ECMO despierto de AWAKE ECMO y que pasa con el manejo conservativo entonces fíjense que finalmente podemos extubar la sedación va a ser baja el paciente va a poder colaborar y trabajar con nosotros en todo el proceso de rehabilitación y cuando hablamos de colaborar no es el adulto al que le decimos haga esto y lo otro sino como les acabo de mostrar los niños como pueden trabajar con nosotros ya les vamos a dar unas fotos y unos videos y poder hacer todo su neurodesarrollo y que no se desacondicione tanto que tenga una actividad ya listo que tenga una actividad constante y que el paciente no se nos va a desacondicionar y que pueda salir más rápido y obviamente esto tendrá que ver con la estancia hospitalaria y con el desenlace miren aquí un niño jugando que no pierda su motricidad fina ni su motricidad gruesa poderlo sacar y que puedan ver la luz del sol que puedan interactuar con el medio que puedan comer lo que quieran que puedan estar en brazos de los padres que los padres puedan cargar a su paciente un paciente ventilado en el como es muy difícil podérselo pasar a la familia para que lo cargue y aquí finalmente con las familias lo podemos hacer y que puedan lactar eso es una cosa que hemos venido desarrollando cada vez más como les mostré con la primera fotografía y ya cada vez los estuamos y se los pasamos a sus madres para que puedan continuar su lactancia sin ningún problema esos serán los criterios de inclusión siempre pensar que tengan una hemodinamia adecuada que respiren bien ya les mostré en un principio que respiren de manera polimédica y con mucho esfuerzo puede tener impactos hemodinámicos y no es la idea entonces tener siempre en cuenta esto cuando lo vamos a hacer esto es lo que recomienda la ELSO más o menos es lo mismo que les he hablado durante toda la conferencia no todos se podrán extubar hay pacientes que están con un compromiso hemodinámico importante un paciente que no sea capaz de toser un paciente que tenga un compromiso neurológico lo más probable es que no podamos extubarlo y claramente hay unos criterios propios de exclusión el paciente con sangrado activo no vamos a poder extubarlo porque al toser va a tener complicaciones hay niños que se estresan etcétera y el paciente que está con choque que no hemos logrado compensar en el ECMO pues es un paciente que claramente no vamos a poder extubar la experiencia nuestra es esta miren nosotros cada año hemos ido creciendo más llevamos 5 años haciendo ECMO y nos cogimos confianza a partir de hace desde el 2022 que empezamos a extubar cada vez lo hacemos más frecuente y miren la sobrevida en la última columna la sobrevida de los pacientes extubados lo alta que es al alto 85% de los pacientes entonces tal vez extubar pacientes ya luego les mostraré un proyecto que estamos ya desarrollando de cómo el desenlace a estos pacientes claramente es mejor y la recuperación es mucho más rápida y hay un impacto claro en la supervivencia en Colombia que tenemos somos 14 centros en Colombia que hacemos ECMO ECMO pediátrico les hicimos una encuesta a las 14 instituciones esto fue lo que encontramos cuando uno busca en la literatura ECMO puede ser cualquiera de esas AWAKE ECMO perdón en general uno intenta definirlo como el paciente que está despierto y que se ha extubado pero se puede entender de esa manera miren como todos la mayoría hemos extubado pacientes pediátricos no neonatales pero es porque la mayoría no hacen ECMO neonatal y miren lo curioso no hay protocolos de eso lo extubamos y vemos que pasa y con el tiempo pues seguramente la recomendación será tener eso protocolizado para que los desenlaces sean mejores el mensaje el mensaje es este no tengamos miedo es un camino que hay que recorrer y es una cosa que tenemos que hacer y tenemos que ir avanzando en Colombia lo hacemos todo lo hemos hecho alguna vez por lo menos y habrá que ahondar en eso para mirar que resultados tenemos no es fácil ECMO es un paciente difícil es un paciente más enfermo de todos por eso está en ECMO es un desafío claramente estudiar pacientes es un desafío y estudiar pacientes en ECMO sí que lo es hay que entrenar a todo el equipo terapia física respiratoria etmólogas enfermería los mismos intensivistas y un equipo interdisciplinario neurología neumología todos todos alrededor de esos pacientes nutrición todo lo que hacemos terapia física fisiatría para que las cosas puedan tener un mejor desenlace me perdonan esto es muy largo es una diapositiva muy fea lo sé pero no hay manera de resumirlo el enfoque siempre va a ser reducir que el soporte invasivo genere más problemas y aquí será poder bajar sedación bajar a analgesia rehabilitación temprano que coman y que puedan participar mucho más era lo que tenía para decirles para hoy y muchas gracias a todos por haberse conectado excelente conferencia Bayron muchísimas gracias por acompañarnos acompañarnos en esta semana de ECMO pediátrico a continuación nos va a acompañar la jefe Eni Pineda ella nos acompaña de la clínica Cardiovit y el día de hoy nos va a hablar de ECMO y trasplante pulmonar bienvenida jefe Eni adelante Hola muy buenas noches muchas gracias por la oportunidad de antemano mis disculpas tengo dos perritos en la casa por si llegan a ladrar entonces vamos a hablar de ECMO y trasplante pulmonar porque ECMO como terapia de cuenta trasplante pulmonar pues el trasplante pulmón ha venido aumentando pero el número de pulmones de donantes es muy limitado debido a la escasez de esos pulmones de donantes y la progresión de la enfermedad de los pacientes que están necesitando el trasplante la tasa de mortalidad de la lista de espera es alta de 15.1 muertes por cada 100 y esta proporción que requirieron como cuenta de trasplante pulmón ha aumentado de 3.4 del 2012 a 5.2 en el 2017 esta terapia es una terapia de soporte avanzado que permite pues darle como un tiempo de espera al paciente hasta que le salga el pulmón y mientras tanto lo estamos rehabilitando donde realizan trasplante pulmonar en Colombia tenemos entonces en Bogotá la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Fundación Cardifantil en Cali la Fundación Valle de Lili en Bucaramanga la Fundación Cardiovascular de Colombia en Medellín la Cardiobit y en Barraquilla la Clínica Centro no tengo referencias de la Clínica Centro si tiene si es un centro de referencia de ECMO pero la Cardiobit la Fundación Valle de Lili la Fundación Cardiovascular sí me informaron que la Fundación Cardioinfantil empezaron a hacer ECMO y que la Fundación Santa Fe de Bogotá tienen como el cuidado terciarizado para la Clínica Chayo o la Cardioinfantil que envían como perfusionistas externos para el cuidado del paciente entonces para mirar ampliamente en el 2003 esto es el número de trasplantes que se pues trasplantes de pulmones el que vamos a mirar acá ¿cuántos se fueron trasplantados en el 2023? esto es hasta el 31 de diciembre del 2023 fueron 36 pacientes trasplantados la Fundación Cardioinfantil trasplantó 13 la Valle de Lili 6 la Fundación Cardiovascular 6 y la Clínica Cardiovit 14 y los pacientes a esa fecha la lista de espera nos vamos a concentrar aquí en pulmón son 60 de las cuales 34 es de la Fundación Cardioinfantil 5 a Valle de Lili Fundación Santa Fe de Bogotá tiene 3 y la Clínica Cardiovit 14 que están aún en lista de espera entonces a pesar de que el trasplante de pulmón pues los pacientes que están en lista de espera para trasplante pulmonar no es un número muy grande como por ejemplo riñón, hígado, corazón si es significativo porque pues el trasplante pulmonar es muy difícil un donante por múltiples cosas porque cuando se va a rescatar un órgano muy probablemente en el test de apnea produzcamos daño a nivel pulmonar en muchas ocasiones los trasplantes pues los candidatos a donación son pacientes que han tenido traumas o asientes automovilísticos y tienen contusiones pulmonares y también por el tiempo de isquemia que el pulmón tiene un tiempo de isquemia muy bajito que es aproximadamente cuatro horas y después de eso pues se van a echar a perder o el pronóstico no va a ser muy bueno ¿qué debemos tener en cuenta? debemos tener en cuenta unas medidas antropométricas como el atalle del peso la compatibilidad sanguínea si el paciente está en urgencia cero o no ya sería una prioridad a nivel nacional si el paciente está ventilado o si el paciente está en ECMO estaría en luz verde si estaría en su estado electivo está en su casa pero pues ya se la inició el protocolo de trasplante con todos los exámenes y todos los medios diagnósticos disponibles y las valoraciones por los especialistas también tenemos que tener en cuenta la calidad de los pulmones entonces cuando hay una alerta en el centro en donde está el posible donante debemos como solicitar obviamente la información la historia clínica y mirar si el rayos X valorar el rayos X y los gases y esta PAFI debe tener o debe estar por encima de 300 y lo que les hablaba del pulmón o pues del tiempo isquemia fría es que sea en 4 horas lo que requiere que el pulmón o pues el donante y el receptor estén en la misma ciudad para cortar los tiempos pues de distancia y evitar pues peor desenlace en la cardiovid hacemos trasplante pulmonar desde el primero fue el 28 de octubre de 1997 fue una paciente femenina el trasplante fue unilateral esta chica tiene una historia muy curiosa porque años anteriores había donado un riñón y después por una falla pues el desarrollo de una falla respiratoria crónica fue candidata entonces a ese trasplante de pulmón unilateral ella vivió 20 años cuenta la historia de la cardiovid de las personas que tuvieron contacto con ella que vivió 20 años en el valle de Cauca y que fueron en muy buenas condiciones nosotros al día de hoy llevamos 174 trasplantes pulmonares 174 175 me perdonan si me si me equivoco en un paciente en el 2013 empezamos el trasplante pulmonar con ECMO en el 2015 en el 2013 tuvimos uno dos años después en el 2015 otro en el 2017 otro y en el 2019 tuvimos dos casos en el 2021 fueron seis que fue si no estoy no en el 2022 tuvimos seis que fue el tiempo que tuvimos más ECMO en trasplante pulmonar ya sea pretrasplante o POS aquí tenemos una gráfica de los pacientes que hemos tenido en ECMO en los 174 y de esos 23 han requerido ECMO sea pretrasplante o postrasplante las indicaciones y contraindicaciones para el soporte extracorpóreo como puente a trasplante pulmón entonces tenemos que el paciente debe tener un alto riesgo de muerte mayor al 50% en los próximos dos años si no se trasplanta y debe tener una alta probabilidad de supervivencia mayor bueno ahí me quedó mal mayor al 80% a 90 días luego del trasplante y 50 perdón y 5 años o sea mayor al 80% de supervivencia a 5 años y a 90 días y los 90 días sería luego del trasplante y los 5 años sería luego del alto hospitalario los pacientes con falla respiratoria aguda como la neumonía y el SREA es muy importante saber que inicialmente se canula el enegmo como puente de recuperación y que muy ocasionalmente hay casos en donde el paciente necesita ser trasplantado esta gráfica que tenemos acá al lado nos muestra como cuáles son las recomendaciones que utilizamos en la cardio para la terapia como puente a trasplante pulmón pues la terapia de soporte extracorpóreo donde vemos que algunas recomendaciones sea que el paciente que sean pacientes jóvenes que sean menores de 55 años esto es por esto es porque mayores de 60 pues son pacientes frágiles que pronto tienen un mal pronóstico que la falla respiratoria sea aislada que tenga potencial de rehabilitación que la evaluación pretrasplante antes de la canulación esté completa o que esté en luz verde pero hay casos también que después de estar canulados como puente de recuperación es necesario iniciarle pues el protocolo de trasplante y hacerle todos los exámenes y todas las valoraciones con los especialistas para poder entrarlo en la lista ausencia de contraindicaciones relativas del trasplante y no es recomendado en la falla de órgano extrapumular irreversible en shock séptico una ventilación mecánica prolongada en enfermedad arterial oclusiva grave mayores de 55 una trombocitopenia bueno no es tan absoluta la trombocitopenia y el fallo de órganos tampoco cuando falla algún órgano diferente al pulmón es una contraindicación absoluta porque la falla de estos órganos puede ser secundarios a una hipoperfusión o una congestión como la insuficiencia renal aguda o como la hepatitis hipoxico-isquémica que muy posiblemente puede mejorar con el paciente después de que se le inicia la terapia con el lector este es un algoritmo utilizado en la cardio de pacientes de pretrasplante si cumple o no cumple unos criterios si tiene falla multiorgánica con alteración neurológica una infección que no está controlada o que es intratable y un incremento en la fragilidad a pesar del soporte se sale de la lista de trasplante se saca de la lista de trasplante pero hemos tenido casos en donde apenas se estabilice su cuadro reingresa otra vez o se vuelve a comentar para que lo vuelvan a inscribir en la lista de trasplante si tiene falla de un solo órgano que en este caso sería el pulmón o que la disfunción es transitoria o reversible si llega a tener alguna disfunción multiorgánica no tiene ninguna alteración neurológica y la infección está controlada o no tiene infección entonces miraríamos qué alteración fisiológica está presentando el paciente para que con eso definamos el tipo de canulación si tiene una hipercambia o una hipoxemia hipertensión pulmonar grave lo podemos canular en el mueno o en oso ya bien sea con una cánula única de doble luz o dos cánulas si tiene hipoxemia hipertensión pulmonar leve o hipertensión pulmonar moderada lo podemos canular en un veno arterial o en un veno pulmonar ya sea que se abarque la arteria subclavia la vena aborda la vena subclavia de la vena yugular interna o la vena y la arteria femoral en el periférico o que la canulación sea central y en la moderada también se puede el veno venoso o el veno pulmonar ay perdón ahora devuelvo anterior el veno pulmonar y sería también con una cánula única de doble luz veno pulmonar que esto nos ayuda para la rehabilitación del paciente si tiene una hipoxemia o una hipertensión pulmonar grave o una hipertensión pulmonar moderada también se puede pensar en un veno arterial periférico o en un veno arterial central que abordaríamos la arteria subclavia y la vena yugular interna o la vena y la arteria femoral o la canulación sería central entonces estos serían los tipos de canulación que utilizaríamos y siempre vamos a tener una evaluación clínica dependiendo a la evolución el paciente continúa en el soporte venomenoso o en el soporte en donde esté canulado o seguiría como paso a seguir el trasplante si se llegase a contar con un donante que fuera compatible con el paciente que está esperando del órgano esto es a grosso modo los tipos de canulación que podríamos requerir tenemos los más utilizados el veno arterial el veno veno arterial y veno venoso perdón esta es el veno venoso con la cánula con la cánula ávalon un doble lumen y me faltó no quedó cargado el de la canulación veno pulmonar en la institución la canulación veno pulmonar la cánula se ubica en el tronco de la arteria pulmonar y la otra canulación la de drenaje está pues de manera periférica generalmente pues es femoral la ventaja de la de la cánula ávalon como ya habíamos hablado era que nos permitía poder rehabilitar el paciente sin embargo la canulación periférica a pesar de ser femoral podemos tener muchos cuidados pero el transporte en ecmo y el acompañamiento de el personal de enfermería médico fisioterapeutas todo el cuerpo pues que trabaja en la UCI en pro de la recuperación del paciente se se desplazan de manera segura a diferentes lugares de la clínica favoreciendo esa rehabilitación en alguna ocasión también tuvimos una una caminadora en donde ellos ahí se ejercitaban y también hacen pues ejercicios con bandas y cicloercómetro todo eso para que el paciente esté en ópticas óptimas condiciones que esté con una aceptable nutrición y que esté en las mejores condiciones cuando le aparezca pues el trasplante de pulmón la verdad es que es una es una terapia un poco prolongada por lo mismo porque conseguir un pulmón o que aparezca un pulma o un donante de pulmón no es fácil entonces hemos tenido pacientes de 180 días 190 días en donde hay múltiples factores que han influenciado o han influido perdón en como en su rehabilitación producen ansiedad estrés en ocasiones son muy dependientes de opioides generalmente siempre estamos como pendientes de ver todas las necesidades del paciente incluyendo pues aliviar el dolor que puedan descansar bien y que traten como de realizar todas las actividades diarias normales que utilicen su celular que utilicen su computador sin embargo y que estén en acompañamiento continuo de los familiares sin embargo no están exceptos de tener algún tipo de alteración que le produzca ansiedad y que esto nos retrase como la recuperación en la terapia estas son unas indicaciones que debemos tener en cuanto al paciente que está en canulado en el ecmo benovenoso o bueno como puente a trasplante pulmonar tenemos en cuenta entonces la monitoría de ciertos parámetros para poder prevenir como estos eventos hemorrágicos secundarios como a la activación de la coagulación y evitar pues un mal funcionamiento en el ecmo tendríamos que corregir trasfundir si es necesario o colocar medidas para disminuir el sangrado en caso tal antes del trasplante al menos tenemos como protocolo que dos horas antes cuando nos informan que hay un posible donante y que es compatible con algún paciente que tenemos en ecmo y que está en lista en urgencia cero para el trasplante le apagamos la nutrición y le apagamos la heparina al mínimo al menos dos horas antes de ser llevado a salas de cirugía para minimizar pues el sangrado intraoperatorio ya en cirugía pues bueno yo no soy la experta en manejo en cirugía ya pues el personal de cirugía perfusión y los cardiovasculares son los expertos en este tema pero pues allá se mantiene un monitoreo hemodinámico los parámetros del ecmo estable con un buen flujo y toda la parte de la coagulación mantienen como una homeostasis adecuada haciendo tomando pruebas de tiempos de coagulación realizando roten pues transfundiendo los hemoderivados que según el roten necesite el paciente o en caso tal administrar agentes protombóticos cuando van saliendo pues cuando van terminando la cirugía antes de llegar pues a la UCI en el postoperatorio ya cuando reingresan otra vez a la UCI entonces estos pacientes hay que vigilarles el sangrado y en las 48 horas posteriores a la cirugía no se le inicia heparina pero se tiene pues en cuenta todos los exámenes de laboratorio y tenemos un estricto control pues para evitar el sangrado postoperatorio generalmente cuando están sangrando mucho en salas de cirugía salen con cel saver y tratamos como de recuperar todo ese volumen y minimizar como las transfusiones sin embargo muchos pacientes necesitan transfusiones masivas ¿madrace? perdón ¿anterior? anterior así este es un estudio este estudio lo que miró fue como la pues comparó el ecmo central el ecmo periférico y la circulación de la circulación extracorpórea los comparó pues este soporte circulatorio durante el trasplante de pulmón este es un estudio que hicieron en Polonia y en este estudio vieron que la el oxigenador de membrana extracorpórea central intraoperatorio tuvo o se asoció con mayores tasas de supervivencia casi del 83% si no estoy mal en comparación al ecmo periférico y a la circulación extracorpórea siendo así que en el 2016 fue la última operación que realizaron de trasplante pulmonar en asistencia a circulación extracorpórea y en el 2017 la última cirugía en ecmo periférico en la clínica cardiovascular el paciente que viene de su casa ingresa al trasplante y le realizan canulación en ecmo veno arterial periférico inicialmente explantan y otras plantan el pulmón más afectado y luego si es bipulmonar y luego el que está un poco mejor la idea es que si hay un buen control del sangrado y si el paciente está hemodinámicamente estable lo puedan decanular antes de ser llevado a la UCI que fue lo que pasó con la última paciente que fue canulada en ecmo veno arterial y a las 3-4 horas si bien no recuerdo la decanularon y llegó a la UCI ya sin la terapia en cirugía también entonces empiezan con ecmo veno arterial periférico cuando vienen de la casa pero si el paciente previamente está en veno venoso ingresa a cirugía entonces ellos colocan una cánula arterial y dejan las dos cánulas venosas las dejan de retorno perdón de drenaje entonces quedaríamos con dos de drenaje por ejemplo si la canulación es yugular y femoral derecha la yugular y la femoral derecha quedarían en y de drenaje con una cánula de retorno arterial durante la cirugía muy posiblemente vuelva en veno venoso pero si está inestable hemodinámicamente entonces llevaría la configuración veno arteriovenoso quedaría una cánula quedaría una sola cánula de drenaje y dos cánulas de retorno una arterial y una venosa la violencia en UCI es pues debemos como estipular cuidados individualizados se sabe pues que depende de la terapia hay unas metas de ECMO que son que son como el parámetro que nosotros tenemos para manejar el paciente en cuanto a tiempos de coagulación el flujo del ECMO y tensión arterial saturación etcétera sin embargo este cuidado debe ser individualizado y debe ser basado en la condición específica de cada paciente así que debemos todos todo el cuerpo médico enfermeros debemos estar pendientes o pues tener un mantenimiento de la bulemia adecuada el manejo de la anticoagulación según los rangos que sean estipulados para esa meta generalmente en la clínica utilizamos de 35 a 45 hay ciertos pacientes en condiciones en donde el PTT esperamos que sea 50 monitoreo respiratorio monitoreo hemodinámico monitoreo para que no sientan dolor para hacerle la valoración neurológica y para iniciarle la rehabilitación temprana los cuidados de la piel eso es un factor muy importante en ocasiones el cuidado de la piel no es el más adecuado porque salen con salen con el toras abierto inestables hemodinámicamente o tenemos problemas con el flujo de las cánulas que con el movimiento disminuyen entonces estos pacientes tienden a tener lesiones por dependencia uno de los protocolos que siempre manejamos es que le colocamos apósitos de alevin en la región sacra y en los múltiples tratando como de prevenir pero siempre hay cosas que como que nos dificultan la vigilancia y como la prevención de las lesiones por dependencia las prevenciones de las infecciones la nutrición pues que se inicie pronto que no quede mucho tiempo sin nada vioral controlándole el soporte metabólico en caso tal de que se esté muy hiperglicémico corregirlo temprano y el apoyo psicosocial si bien el paciente está recién trasplantado y puede que no esté despierto porque está en ECMO está entubado todavía está ventilado entonces el apoyo psicosocial sería para el familiar que va a ser muy impactante tener a su familiar con dispositivos que él no conoce entubado sin poderse relacionar sangrando edematizado por todo el volumen que se le pasó en cirugía o durante la reanimación y tenemos sistemas de apoyo de psicología trabajo social y para poder suplir como esa necesidad tanto del paciente como del familiar y que cuando ya esté despierto y rehabilitándose pueda pues contar con un equipo interdisciplinar que trabaja en pro de la recuperación del paciente esta es una imagen de de algunas saliditas de rehabilitación siempre vamos con una silla de rueda detrás de cada paciente pero la idea es que ellos caminen desde la UCI hasta pues la parte más abierta de la clínica para que puedan recibir sol puedan comerse una paletica puedan interactuar con otras familias pues con el resto de la familia esta es como la más cercana pero también hemos estado en el parqueadero por alguna celebración familiar o para que puedan ingresar los niños es algo es una terapia muy compleja pero le deja uno una una experiencia muy bonita y lo lo mejor de todo es que todo el personal que está involucrado en el cuidado del paciente pueda dar lo mejor de sí para crear experiencias memorables muchas gracias muchas gracias jefe por su excelente conferencia vamos a dar continuidad entonces a nuestra semana del comité de ECMO y soporte circulatorio extracorpóreo para mí esta noche es un honor presentar a nuestro siguiente conferencista es el doctor Otto Mauricio González el doctor Otto Mauricio es especialista en cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente es el jefe de la unidad de cuidados intensivos pediátricos de la Fundación Clínica Shayo y esta noche nos acompaña con la charla fin de la vida en ECMO doctor González es un placer para nosotros contar con usted esta noche bienvenido muy buenas noches a todos en esta semana del ECMO vamos a terminar teniendo una charla sobre fin de vida en ECMO mi nombre es Otto Mauricio González Pardo soy especialista en cuidado intensivo pediátrico actualmente soy el jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Clínica Shayo esta charla será reflexionar sobre las situaciones de fin de vida en pacientes pediátricos que están en oxigenación con membrana extracorpórea y cómo actuar ante ellas y algo que creo que es importante el día de hoy para todos los asistentes es entender desde este momento que la muerte no es un fracaso porque como dicen es la única certeza que tenemos y debemos entender que habrá pacientes que van a fallecer independientemente de nuestras actuaciones esta presentación pues ha sido elaborada con propósitos educativos no tengo ningún conflicto de interés para declarar algunas diapositivas están referenciadas y lo que no esté referenciado obedece a opiniones meramente personales vamos a basarnos en una guía clínica de adecuación del esfuerzo terapéutico al final de la vida esta guía fue desarrollada por un grupo español en Castilla-La Mancha y creo que puede ser una buena brújula para lo que vamos a hablar el día de hoy recordemos los cuatro principios clásicos de la bioética en los cuales debemos basar nuestras actuaciones siempre en medicina la no maleficencia la beneficencia que creo que son claros esos conceptos debemos buscar el bien de nuestros pacientes y que nuestras actuaciones no generen mal en nuestros enfermos y en sus familias el concepto de la justicia social que es fundamental en un sistema de salud y es que yo estoy manejando recursos públicos y cuando yo decido usar una terapia de alto costo como es ECMO debo tener en mente que habrá personas que van a sentir el uso de esos recursos porque no van a poder ser destinados en ellos y por último con respecto a la autonomía quiero que entendamos que la autonomía en bioética la podemos entender como ver al paciente y a su familia como alguien igual a nosotros y si nosotros partimos de ahí le vamos a garantizar la autonomía a ese paciente y a esa familia es ponernos en sus zapatos es entender la situación que está pasando y en ser capaces de pensar que quisiéramos nosotros en esa situación que sentiríamos en esa situación a que nos veríamos enfrentados en esa situación y creo que desde allí parte la autonomía de nuestros pacientes hay conceptos que siempre surgen cuando se habla de atención en la fase final de la vida de calidad de vida que son la obstinación terapéutica en la cual debemos evitar caer y es hacer todo lo posible para que el paciente no fallezca así eso le esté haciendo daño la futilidad que son todas aquellas intervenciones que no son útiles entonces son intervenciones que cuando tú evaluas no están generando ningún beneficio en el paciente y conceptos que no vamos a tratar el día de hoy porque no son objeto de la charla como la eutanasia y el suicidio asistido los cuales ya tienen pues una connotación médico-legal y que dependerá de las leyes de cada país vamos a empezar mirando algunos casos clínicos el primero es un niño de cinco días de vida un recién nacido a término con una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido quien está con una hipoxemia severa y estando en ECMO cursa con un estatus convulsivo cuando hacemos las neuroimágenes encontramos esta tomografía axial computarizada del cráneo donde se muestra un sangrado parenquimatoso pues muy severo con un infarto muy grande en el cual sabemos que el pronóstico es muy malo en este paciente decidimos suspender la terapia avisamos al grupo de cirugía cardiovascular para decanular le garantizamos un plano de sedación y analgesia profundo pero durante el momento de la decanulación el paciente fallece en el momento en que retiran paran el ECMO y retiran las cánulas el paciente fallece esta situación no permitió que el niño estuviera acompañado por sus padres al final de la vida y en nuestro cirujano de ese momento generó un complejo de culpa muy importante porque la sensación que le quedó es que fue que cuando retiró las cánulas el niño falleció otro caso es un niño de 11 días de vida que está en ECMO desde el día 3 de vida es llevado a una corrección quirúrgica de una hernia diafragmática y en el posoperatorio presenta el siguiente cambio de coloración en las asas intestinales el cual pues no logra ser revertido este paciente entonces es un paciente que estando en ECMO con un estado neurológico adecuado tiene una necrosis de todo el intestino lo cual pues lo hace inviable para pensar en seguir con las intervenciones terapéuticas entonces ¿qué hacemos con un niño que neurológicamente está íntegro pero que no tiene futuro porque perdió todo su intestino en un país donde a un neonato no le podemos ofrecer trasplante intestinal y el caso 3 es una paciente de 2 años con una infección por SARS-CoV-2 COVID-19 que lleva un mes en ECMO el grupo de cirugía cardiovascular y de neumología pediátrica deciden solicitar un TAC de tórax para definir pronóstico esta es la tomografía de la niña en ese momento es una tomografía donde ustedes pueden evidenciar un extenso de año para el pitoso donde pueden evidenciar unas bronquiectasias bien importantes esto lleva al grupo esto lleva al grupo de neumología y de cirugía cardiovascular a plantear limitación del esfuerzo terapéutico o adecuación del esfuerzo terapéutico y suspender la terapia estuvimos revisando ampliamente la literatura encontramos que el hecho de tomar decisiones con base en la tomografía en SRA y particularmente en COVID en ECMO podía hacer que niños que podían tener recuperación se les negara esa oportunidad decidimos seguir adelante con la terapia por un mes más logramos decanularla la niña actualmente está con sus padres en casa está escolarizada y les voy a mostrar la tomografía que se tomó dos años después de estar en ECMO entonces en los tres casos siempre nos encontramos enfrentados a ciertos dilemas uno y es por lo que les decía que es importante que entendamos que la muerte no es un fracaso y es tratar de salvar al paciente a toda costa hay situaciones donde pensamos inmediatamente en darnos por vencidos y a veces de pronto no es el momento situaciones donde pensamos en parar completamente todos los esfuerzos y entonces llegamos a puntos tan dramáticos como quitar el ECMO del paciente antes de que fallezca una situación que ocurre con frecuencia y es hacer una junta con bioética y ya vamos a hablar de en qué momentos hacerla y qué esperar de esa junta o pensar en otras alternativas para ofrecerle al paciente entonces qué consideraciones debemos tener en ese momento yo creo que la más importante es la familia la familia y el paciente y en la familia algo que siempre hacemos con nuestros pacientes en la clínica desde el principio independientemente si es ECMO o no ECMO o la patología que tenga una familia que entra a la UCI hay que decirle que el niño no está enfermo por culpa de ellos independientemente de las noxas de contagio del control prenatal de lo que haya ocurrido es importante desde el principio trabajar la culpa y explicarles e insistir en que la culpa de lo que le está pasando al niño no es de nadie ni siquiera de ellos ni de los médicos tratantes que han tenido antes ni del hospital de donde lo remitieron hay que quitar la culpa de esas familias y hay que trabajar activamente en esa culpa porque cuando no trabajamos en esa culpa esa culpa se va a reflejar en nosotros y son las familias que van a estar cuestionando todo lo que hacemos porque están llenas de culpa y hay que tener mucho cuidado con las frases que se utilizan ah entonces usted le pegó la gripa eso no lo podemos decir y tenemos que trabajar en eso hay que explicarles a las familias que vamos a ir un día a la vez y un paso a la vez y hay que ser claros con la información y aquí es donde el principio de autonomía es muy importante tenemos que quitarnos de la cabeza que es que los papás no entienden que son pésimos informantes que no hay como explicarles no tenemos que lograr que entiendan independientemente de su situación mental de su situación de educación de su situación laboral tenemos que ser capaces de que entiendan en qué se basa eso en ser empáticos y en escuchar a las familias y escuchar todo lo que nos tienen que decir en todos los pacientes en ECMO en todos y es uno de los marcadores de calidad de la ELSO para los centros de excelencia tiene que haber apoyo de psicología apoyo de trabajo social apoyo emocional de parte de todo el grupo y se tiene que ofrecer siempre el apoyo espiritual independientemente de su creencia religiosa con respecto a la autonomía en los menores de edad pues esto es algo en lo que no me voy a detener pero debemos hablar de que los menores de 12 años tienen derecho a ser escuchados que entre los 12 y los 16 años pueden aparecer situaciones especiales donde estos niños pueden llegar incluso a tomar decisiones y debemos acompañarlos y entender eso dependiendo del marco legal sabemos que los mayores de 16 años pueden entrar ya en el concepto de la emancipación y entonces ellos no necesitarán el apoyo de un mayor de edad en la toma de decisiones ni en acompañar al niño ni en firmar consentimientos informados esto tenemos que tenerlo muy claro y para todos los menores que estén en situaciones graves tener en cuenta pues que el equipo de salud es responsable de ese niño y tener en cuenta quién es el representante legal la decisión del fin de vida es una decisión conjunta y el escenario ideal es que sea una decisión conjunta pero es una decisión que parte del grupo médico el grupo médico debe ser capaz de establecer un diagnóstico y un pronóstico y cuando ese diagnóstico y ese pronóstico sean fatales plantearle esa situación a la familia ahora que es importante es una decisión de tal envergadura que debe discutirse en grupo entonces yo debo incluir todas las especialidades que estén involucradas en el manejo del paciente o que puedan opinar sobre el diagnóstico y el pronóstico del paciente si todo el grupo médico está de acuerdo en que hay que hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico es el momento de hablar claramente con la familia y decirles qué está ocurriendo y decirles que desafortunadamente no podemos ofrecerle nada más al paciente y que va a fallecer y hay que hablar en términos claros importante en pediatría y yo diría que en adultos también pero en pediatría no es necesario poner a la familia a firmar documentos escritos no es justo que una familia después de que su hijo fallezca se vaya para la casa con la idea de que ellos firmaron un papel autorizando que no se le hiciera nada más y que se permitiera el fallecimiento una nota en la historia clínica explicando todo lo que ocurrió un proceso acompañado por psicología es más que suficiente entonces no hagamos firmar limitaciones de esfuerzo terapéutico en niños por favor hay que dejarle claro a la familia que la decisión es una decisión médica que por supuesto ellos son importantes en recibir esa información pero es una decisión que se tomó de parte de los médicos y hacer un registro muy claro en la historia clínica cuando vamos al comité de bioética porque lo otro que es importante que tengamos claro desde hoy es que no siempre se necesita un comité de bioética entonces el comité de bioética debe hacerse cuando haya un dilema y el dilema se presenta cuando no hay acuerdo en el grupo médico porque eso puede pasar con que una especialidad levante la mano y diga yo no estoy de acuerdo es suficiente para que nos sentemos en un comité de bioética y cuando la familia manifiesta que no está de acuerdo es el otro escenario en que debemos citar un comité de bioética que es claro el comité de bioética y que es un error que cometemos siempre que lo citamos el comité no va a tomar una decisión el comité no va a generar un acta donde va a decir nos reunimos en el comité de ética y decidimos como comité que vamos a adecuar el esfuerzo terapéutico y vamos a parar no el comité da unas recomendaciones el comité propone puntos de vista y con base en eso uno como grupo médico decide o sea nuevamente la decisión es del grupo médico que está tratando al paciente cuando ya se ha tomado la decisión de la adecuación del esfuerzo terapéutico o del fin de vida lo primero pues es asegurar un área adecuada un área donde el niño pueda estar acompañado por su familia que esté acompañado por toda su familia esta ya no es una situación para es que solo puede entrar un papá es que solo tenemos horario de visitas de dos horas cuando uno ya se va a morir lo más justo es tener a su familia alrededor toda y que puedan acompañarlo orar todo este tipo de cosas que el grupo médico a cargo esté presente y aquí quiero ser muy claro en una recomendación el grupo médico a cargo es el grupo médico que está de día entre semana a cargo del caso entonces cuando se toma la decisión de adecuar el esfuerzo terapéutico y la decisión de fin de vida eso no se le deja al colega que viene por la noche cada seis noches o al que acaba de llegar de vacaciones eso lo asume la persona que estuvo al frente del caso todo el tiempo debe explicar el proceso debe acompañar el proceso garantizar buenos planos de sedación y analgesia evitar el bloqueo neuromuscular porque sabemos que si lo bloqueamos no nos vamos a dar cuenta que tanto sufrimiento hay y algo que los padres agradecen mucho que los permiten alzar al bebé entonces uno debería fallecer en brazos de sus seres queridos ajustar las alarmas de los monitores del ventilador de la consola de ECMO pues para que no empiecen a apitar retirar primero lo que son soportes no vitales entonces todo lo que sea no vital pues se puede quitar después de eso hay que continuar con los vasoactivos y aquí una invitación también a que no hagamos esto de poner solución salina en vez de noradrenalina pero dejar la bomba marcada con noradrenalina y registrar en la sábana de enfermería noradrenalina no esto no está bien hay que hablar con la familia y hay que retirar los vasoactivos disminuir el soporte ventilatorio y aquí hay recomendaciones de bajar a estrategias de presión soporte con parámetros pues mínimos y finalmente la recomendación con la consola de ECMO es disminuir el flujo de bomba y de gas hasta cero ahí lo mismo se ajustan las alarmas se disminuyen los flujos de bomba y de gas no es necesario lo que hicimos nosotros en el primer caso en la clínica de decanular al niño uno puede bajar los parámetros y después de que el paciente fallezca procede a la decanulación no le queda la sensación a la familia de que le quitaron el ECMO no le queda la sensación al grupo de salud de que se quitó el ECMO no le queda la sensación al cirujano de que cuando él retiró las cánulas eso fue lo que generó el fallecimiento del paciente el ECMO que tenemos que tener en cuenta es fundamental en ECMO trabajar en la selección de los pacientes en que nosotros realmente le ofrezcamos el ECMO a pacientes que tienen pronósticos esto en Colombia es particularmente importante en la situación que estamos viviendo actualmente en el país y es que realmente si nos vamos a meter en una terapia del costo y de la envergadura del ECMO ofrezcamos a un paciente que de verdad tenga unas posibilidades reales de salir adelante allí pues hay una cantidad de criterios hay una cantidad de contraindicaciones que tenemos que tener claras es fundamental todo lo que nos aporta la medicina basada en la evidencia pero como ustedes saben siempre creo que la medicina basada en la evidencia tiene limitaciones y allí es donde es importante la experiencia de cada centro los vacíos que la evidencia no ha logrado cubrir inevitablemente hay que cubrirlos con experiencia cuando yo meto un paciente en ECMO meto un paciente en ECMO para algo recuerden que el ECMO no cura nada entonces yo meto un paciente en ECMO para que se recupere yo meto un paciente en ECMO para tomar una decisión de que voy a hacer porque está muy malo y se me va a morir pero yo creo que si me siento con los colegas puedo tomar algunas opciones que me pueden ayudar porque voy a otras terapias puente esto en niños no es tan frecuente pero en adultos si puedo ir a dispositivos de asistencia ventricular o puedo ir a trasplante ahora si el ECMO es un puente a la nada pues yo tengo que pensar en adecuar el esfuerzo terapéutico si lo tengo canulado y si no lo he canulado y el ECMO va a ser un puente a la nada pues no lo canulo tener en cuenta que en cualquier situación que ustedes revisen en la literatura en ECMO entre más tiempo pasa menos posibilidades de sobrevivir ahora aquí hay que individualizar muy bien los casos porque también pasa que hay pacientes a los que no se les da el tiempo suficiente para recuperarse entonces es que si es un bajo gasto posoperatorio cinco días y entonces al quinto día yo lo saco de ECMO y resulta que en niños ya hay reportes de que se pueden recuperar hasta el día 14 es que ese DREA después del día 20 entonces se van a morir todos y resulta que hay niños que se pueden recuperar después de dos o tres meses entonces ojo con esos tiempos pero lo que sí es cierto es que entre más tiempo pasa hay menos posibilidades de salir adelante y lo otro que tenemos que siempre tener presente son las complicaciones derivadas del ECMO y de la patología de base que pueden ser potencialmente fatales como pueden ser los casos que mostramos con la lesión neurológica extensa o con la necrosis intestinal extensa y algo que es importante es que después ¿qué pasa? después ¿qué pasa con esas familias? ¿qué pasa con esas familias que perdieron a su hijo? entonces es importante hacer un seguimiento a esa familia y lo otro que es importante y que se nos olvida siempre es ¿qué pasa con ese grupo que atendió a ese paciente? ¿qué pasa con el especialista en ECMO? ¿qué pasa con el grupo de fisioterapia? ¿qué pasa con las auxiliares? ¿qué pasa con el médico? ¿qué pasa con el cirujano? y dentro de las instituciones se tienen que generar grupos de apoyo para atender al personal en salud ¿qué pasa cuando ocurre un evento sentinela y un paciente se decanó accidentalmente y fallece? entonces tenemos que empezar a trabajar en apoyar al grupo de salud y en hacer el seguimiento de la familia a largo plazo en la literatura realmente no hay mucho en esto de fin de vida en ECMO hay un trabajo publicado en el 2021 donde se reunieron casos desde el 72 hasta el 2020 realmente se recogieron 35 estudios que eran serie de casos lo que ellos encuentran es que pues no hay unas guías de práctica clínica creo que hay que trabajar en desarrollarlas y que los dilemas éticos en ECMO habitualmente se presentan en definir candidatos y en descontenuar la terapia entonces tenemos que trabajar mucho en la selección de pacientes y en qué pacientes definitivamente no se benefician de continuar adelante con el ECMO tener en cuenta que comité para todos no y aquí entonces traigo un trabajo es la referencia anterior donde ellos muestran que en los estudios que había entre el 2012 y el 2021 solo el 4.5% de los casos necesitaron comité ética el restante 95.5% no necesitaron comité de ética ¿qué características tenían los pacientes que llegaron a comité de ética que ya llevaban estancias prolongadas en la UCI fíjense casi de dos meses que llevaban en ECMO más de siete días o sea que si usted tiene dilemas éticos en los primeros siete días seguramente es porque escogió mal el paciente no porque no evolucionó bien y pacientes que tuvieron más de seis complicaciones y o procedimientos quirúrgicos en ECMO entonces es otro marcador de que las cosas se están complicando o se están tornando difíciles desde el punto de vista ético y es que empecemos a tener complicaciones e intervenciones quirúrgicas en un paciente que no logramos sacar de la de la terapia ¿a qué quiero invitarlos? a que el proceso de fin de vida teniendo en cuenta que ECMO es una terapia que se usa in extremis debe considerarse en todos los en todos los pacientes en ECMO puede considerarse para decir este niño va evolucionando bien y seguramente va a salir adelante pero el niño en ECMO sobre todo cuando empieza a pasar el tiempo tiene que empezar a prender la alarma de si vamos para alguna parte y si es justo seguir adelante con ese paciente con su familia y con el equipo de salud y con el sistema de salud ofrecer el apoyo a la familia integral desde el primer día el apoyo no es para darlo cuando el niño ya se va a morir no es desde el principio trabajemos la culpa y van a ver cómo se puede lograr una mejor comunicación y un mejor proceso con esas familias trabajar en tener una excelente comunicación y recordar que el fin de vida en ECMO es una decisión médica que por supuesto debe tener en cuenta al paciente y a la familia como protagonistas del proceso pero es una decisión médica muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante estos tres días creo que tuvimos charlas muy productivas creo que aprendimos mucho y bueno trabajemos en seguir teniendo esta comunidad de centros que hacemos ECMO en Colombia y en Latinoamérica que seguramente cada vez lo haremos mejor muchísimas gracias que tengan una buena noche doctor Duto muchísimas gracias por su intervención excelente conferencia vamos entonces a dar pie a las preguntas que tenemos en el panel para las conferencistas adelante doctora Julián para esta parte los moderadores tienen libertad para habilitar sus micrófonos muchas gracias bueno yo estoy viendo aquí hay una pregunta que dice para Bayron de acuerdo a la experiencia de tu centro y los pacientes en ECMO cuál sería la recomendación en cuanto a hallazgos radiológicos y volumen minuto para que consideres estudiar al paciente ninguna estos pacientes indudablemente la radiografía es horrible son radiografías blancas nosotros por protocolo cuando los rescatamos como son pacientes que estaban muy mal muy críticos en alta frecuencia la mayoría de veces no tenemos una tomografía y siempre queremos saber cómo está la cabeza una nueva imagen entonces siempre que llegamos en las primeras 24 horas deshacemos tomografía de cráneo y tomografía de tórax como para saber qué tan larga va a ser la cosa entonces está muy enfermo la radiografía es blanca la tomografía es blanca entonces pues la placa no tiene nada que ver y el ventilador tampoco entonces puesto que está en ECMO entonces lo que hemos hecho hoy fue lo que les dije más o menos en la conferencia para nosotros todos son estudables hasta que se muestre lo contrario y somos muy juiciosos con las contraindicaciones por decirlo así si está sangrando no lo hacemos si es muy agitado tampoco lo hacemos y algunas veces de hecho la mayoría de veces que no lo hacemos es más por eso porque son pacientes que ya tienen taquifera hace antes y se agitan mucho pero entonces no tenemos en cuenta nada del ventilador ni la radiografía pues porque el ventilador va a estar muy malo no vamos a poder ventilar nada son pumas que están demasiado enfermas y la placa es horrible entonces nada no nunca tenemos en consideración ni la radiografía ni el ventilador más bien es por lo otro por las contraindicaciones neurológicas el sangrado la agitación el riesgo de canulación el choque hay pacientes que a veces uno los monta en ECMO y bueno los que hacemos ECMO lo saben y está en ECMO y uno todavía tiene vasopresina norepinefrina y está politranscurriendo ese no se va a actuar entonces es más como por esa parte pero nunca tenemos en cuenta ni la imagen ni el ventilador ¿vale? acá veo para la jefe jefe en los pacientes que han llevado trasplante y requieren ECMO post-trasplante ¿han utilizado la configuración venopulmonar? la jefe está por ahí sí, ahí está hola qué pena es que tenía silenciado sí, claro generalmente están canulados en venopulmonar o los pacientes que hemos tenido canulados en venopulmonar si de pronto el doctor Uribe está por ahí y si mi memoria no me falla todos han sido pretrasplante los venopulmonares porque han hecho falla derecha porque están con hipertensión pulmonar y así venía su canulación mientras salía el dorante ya después de que ingresa a salas de cirugía esa canula que está en la arteria pulmonar como ya les había dicho ellos ellos tratan de que que la canulación sea periférica y que esté como fuera del área quirúrgica entonces esa cánula de vena de arteria pulmonar la desplazan hacia la parte derecha del corazón hacia el ventrículo hacia la aurícula para que pase a drenar y no a retornar y esa se une en Y con con la cánula de drenaje femoral y retornaría por la arteria pues por la cánula arterial entonces ingresan en veno pulmonar hacen la modificación para poder convertirla en una cánula de drenaje en cirugía y cuando salen de cirugía entonces salen con configuración de veno veno arterial o veno arteriovenoso según pues la evolución en la sala pero si hemos llevado pacientes así si mi memoria no me falla tres o cuatro pacientes más o menos yo yo voy a meter la cucharada que más doctor Bayron bien o no bien y si la verdad es que hemos llevado pacientes a veno pulmonar a trasplante en veno pulmonar tanto de corazón como de pulmón cierto en los dos en los dos tipos de trasplante solamente quiero aclarar una cosa si el paciente es muy hipertenso pulmonar y la causa de la hipertensión pulmonar es una hipertensión pulmonar del tipo 1 o las resistencias son altas y posiblemente en las son fijas y en esa configuración veno pulmonar va mal va mal porque uno deja un etimo puesto con dos cronlas venosas en un sistema venoso que es hipertenso todo el tiempo y uno no logra nunca quitar la hipertensión venosa se quita cuando uno lo pasa a un veno arterial y prácticamente le hace un shot al sistema venoso entonces es muy importante en esa configuración veno venosa que no haya mucha hipertensión pulmonar pues muchas digamos es difícil hablar de de un número pero en hipertensión pulmonar primaria definitivamente no va lo segundo es que no lo hemos hecho post trasplante por la anastomosis de la arteria pulmonar y esa misma consideración también va para trasplante de corazón en trasplante de corazón hemos hecho un par de dinopulmonares un poquito tardíos pero de manera temprana con la anastomosis no que yo creo que también es importante y hoy estamos yo creo que vamos a migrar a que en los pacientes que llevamos trasplante de pulmón en ecmo pretrasplante o en los que montamos en el intraoperatorio vamos a virar a canulaciones centrales que nos dan mejores flujos en las canulaciones periféricas molestan mucho mantener los flujos durante el trasplante y posiblemente intentar decanularlos en sala creo que ahí es donde vamos a comenzar nosotros a trabajar ahora gracias doctor Uribe por 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 el comentario mucho gusto aquí escriben para todos con respecto al ritmo diurético es de importancia el control y vigilancia y con respecto al circuito tú dudas cada cuánto tiempo se efectuó el recambio de las mismas bueno la verdad es que si no yo creo que uno cada vez que hace más ecmo termina como no volviéndose tan estricto sin dejar de ser juicioso y protocolizar muchas cosas pero el ritmo diurético sí no sé si en adultos pase pero en pediatría sí pasa muy fácilmente que si a veces uno se relaja con el diurético y son niños tan pequeños cuando te das cuenta orinaron un montón y eso se vuelve un problema con los flujos y es que empieza a bailarte la cánula y empieza a pedirte más volumen y tal entonces somos muy estrictos con estar viendo cuánto queremos que orine además la mayoría de veces que rescatamos estos niños que son niños con ese área con choque repastado y tal y casi todos con disfunción renal llegan matizados con una sobrecarga hídrica importante entonces somos muy vigilantes de esto y poder definirse es necesario inclusive ponerles un filtro para ultracentrarlos bajarles sobrecarga hídrica etcétera entonces si somos pues somos muy pendientes de cómo está el ritmo diurético y todas estas cuestiones y en cuanto al circuito y tubuladuras la verdad es que no somos no hay como un protocolo de cada tanto día lo cambio o no el ritmo como Otto lo mostró el ritmo es costoso todo la membrana los circuitos todo lo que sea en el ritmo tiene mucho costo económico y en las repercusiones sobre el paciente y entonces cambiamos cuando vemos trombosis en las cánulas si está bacterémico y en las cánulas ya están con bacterias también habrá que cambiarlas en ese momento si está rota pero si no la verdad es que son muy pocos los casos en la experiencia nuestra son muy pocos los casos que hemos tenido que cambiar el circuito no las hemos protocolizado hemos tenido dos eventos en que ha parado la máquina por algún trombo y hemos cambiado inmediatamente pero no es de rutina y llevamos tres casos en que era un estafilo que estaba pegado y nos tocó cambiar todo porque seguía al paciente bacterémico entonces desde ese punto de vista es como las recomendaciones que tenemos no sé si alguien más de los que esté tenga alguna opinión diferente o quiera algún comentario no sé si soy el único de adulto en los moderadores no sé quién más está yo meto la cucharada para nosotros siempre es balance negativo balance negativo balance negativo hasta que tenemos un paciente hipovolemico y grito y cualquiera grita y por qué lo tenemos tan negativo pero en ECMO el balance negativo siempre va bien voy a aclarar diciendo que es prácticamente imposible definir cuál es la bulimia correcta en un paciente negro yo me atrevería a decir que la bulimia correcta es aquella que no produce cavitación o baloteo como lo quieran llamar en el circuito el VEXUS que le hacemos VEXUS a todos va mal pues no va mal cuando usted está congestionado en un VEXUS con seguridad está congestionado cuando él acaba adosada la cárula no quiere decir que usted esté en hormovulémico porque hay que entender que uno está derivando parte de la sangre sobre todo en el veno arterial fuera del sistema del sistema venoso entonces balance negativo en todos hasta que uno tiene problemas por el balance negativo en cuanto al cambio de circuitos es igual que que ustedes cambiamos solamente cuando los vemos visiblemente sucios nosotros en adultos sé que sé que Miguel Rus no lo hace igual pero nosotros en adultos hacemos dos veces por semana exámenes para evaluar hemólisis o disfunción hematológica de la membrana para tomar decisión de cambio de membrana lo mismo que transferencia de gases y en cuanto a infección no cambiamos cárulas yo que recuerde habremos cambiado un paciente lo que sí cuando tenemos bacterioma recorrente cambiamos circuitos y oxigenador hemos tenido siembras de de hongos y de estafilos en los oxigenadores y en las tubuladoras y cambiamos todas las cárulas las mantenemos un par de pacientes hemos cambiado las cárulas y ha sido realmente difícil pero no más yo creo que ahí no cambiamos nunca hemos cambiado cárulas la verdad nosotros nunca hemos cambiado las cárulas cambiamos el circuito y todo pero las cárulas no y no hemos tenido necesidad de hacerlo tampoco pues cambiamos el circuito y con eso ha sido suficiente luego dime yo quiero contestar una pregunta que le hicieron a Eni por el chat dinos en no es que no sé si me quieras corregir pero en el protocolo para el trasplante pulmonar si el paciente tiene Centrimac y tiene más de siete días con ese Centrimac así allá se le cambia en el trasplante cuando se le pone un circuito nuevo la elección siempre es una bioconsola porque esperamos que el paciente después del trasplante pueda salir de la configuración o que si va a estar en el post-transplante todavía soportado con ECMO sean muy pocos días y si es otra 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 consola ya sea la Stocker o la la bioconsola 560 que es la que se utilizan allá si lleva más de 48 horas también se cambia el circuito yo no sé si si ya 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 lo ya lo 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 vuelvo un poquito más explícito voy a aprovechar para contestar una pregunta que te hicieron en el chat de cuánto se demora un protocolo de trasplante de pulmón y cuando el paciente esté en ECMO yo me atrevería a decir que depende del paciente cierto si es un paciente joven que no hay que hacerle coronariografía ni endoscopia ni colonoscopia ni todo ese montón de cosas posiblemente en 3 a 5 días después de que se autorizó el protocolo lo tenemos todo porque prácticamente todo es una ecografía más la parte hematológica si el paciente tiene más de 40 años y nos vamos a demorar un poquitico más porque implica endoscopia colonoscopia cateterismo al menos el izquierdo el derecho si está montando un ECMO de no arterial ya no tiene ninguna utilidad cierto y en cuanto al cambio de los circuitos va a partir de una premisa todo paciente en ECMO que vaya a una cirugía de tórax va a sangrar y va a sangrar mucho entonces cualquier cirugía de tórax en ECMO la mejor cirugía de tórax en ECMO es la que no se hace cierto pero para hacer un trasplante toca hacer una cirugía de tórax entonces hay dos razones por las cuales nosotros cambiamos los circuitos y partiendo de la premisa de que los circuitos de que los circuitos que ya llevan algún tiempo de duración hacen que el paciente sangre más cierto así que si yo llevo en una en una con una centrífuga AP40 o con una revolución cambiamos todo el circuito después de 48 horas y si estoy en una consola centímetro nos aguantamos el día 7 cuando eventualmente los cambiamos antes y es que cuando tenemos la alerta de trasplante le hacemos al paciente un dimerode unas plaquetas y un fibrinógeno si vemos que en esos exámenes de ese momento hay caída de las plaquetas más de un 30% o menos de 50.000 si hay caída de más de un 30% del fibrinógeno o menos de 150 de fibrinógeno obtenemos un dimerode de más de 30.000 o 50.000 cambiamos de entrada a todo y deberíamos estar haciendo monitoreo de antitrombina 3 básicamente para que durante la circulación extracorpórea o el ecmo central o el ecmo intraoperatorio no tengan dificultades con la anticoagulación deberíamos suplementar antitrombina 3 a quienes tengan menos de 60% actividad de antitrombina nosotros infortunadamente no tenemos antitrombina entonces a todos les ponemos plasma de manera rutinaria una dosis ahí trae de los cabellos que tiene poco sustento en la literatura pero es lo que hay que es de 15.000 litros por kilo en un intento de suplementar la antitrombina para que las dosis que haya que utilizar de parina si es que se utilizan sean las menores posibles vale muchas muchas gracias en cuanto al sangrado una de las estrategias que están utilizando las perfusionistas en salas de cirugía es que ya no se están colocando parina 100 unidades por kilo de peso sino que están están utilizando 40 unidades por kilo de peso y eso ha mejorado mucho pues el sangrado posoperatorio de acuerdo bueno acá luego veo un mensaje muy emotivo para Otto de una terapulta cardiorespiratoria que trabaja en cuidado intensivo pediátrico y además de eso tuvo su hija en ECMO de tres añitos y Otto se portó demasiado bien y están muy muy agradecidos con Otto y el excelente profesional que todos lo sabemos yo siempre pongo en ese conflicto de interés que me gusta el ECMO y eso se lo debo a Otto y seguramente a él no le gusta que se lo diga porque esto me dice que lo trata de viejo pero es así acá hay una pregunta que dice ¿cuál ha sido el menor peso con el cual han canulado un neonato y su desafío en este tipo de casos en la casuística nuestra el más pequeño vivo que tenemos es de 2.4 kilos cuando uno mira los datos de grupos más grandes todo el mundo dice que por menos de 2 kilos no no se canula es criterio de exclusión yo siempre le digo a Rafa Mesa que nuestro cirujano que vamos en 2.4 y el día que llega el de 2.2 pues canularemos el de 2.2 y vamos a ver cómo nos va pienso yo no sé los que estén de los pediátricos para mí el mayor desafío que hay en estos pacientes es el neonato que te hace lesión renal aguda y que tienes que realizarlo porque nosotros lo que hacemos nosotros usamos Prisma Flex conectamos la Prisma al ECMO pero los volúmenes bajos o mínimos de la Prisma te sobre dializan a ese paciente entonces le hace dialitrauma entonces es un problema ya estamos intentando negociar a ver si tenemos Carpe Diem en la UCI porque cada vez tenemos más neonatos es el grupo que más ha crecido en los últimos dos años en nuestro centro entonces ha sido un problema entonces nos toca sobre dializarlos entonces hay que reponerles pero claramente ese riñón luego queda muy maltratado porque la máquina no da para personas más pequeñas entonces eso ha sido como lo más difícil la verdad somos muy estrictos trabajamos con el grupo de neonatología nosotros en Sommer como hacen hipotermia tenemos el neuromonitoreo constante entonces podemos hacer la monitoración continua a las 24 horas que es una nota además de eso podemos hacer videomonitoreo también por parte del grupo de neuropedatría entonces por esa parte nos quedamos tranquilos tenemos el NIRS que también nos ayuda entonces la verdad yo creo que el mayor desafío con esos niños es la falla renal y también hemos tenido tres casos de Von Willebrand por el ECMO y ahí se vuelve una catástrofe porque toca estar transfundiendo constantemente y ahí ya nos toca casi no sé el resto casi que sacar el peladito a la maldita sea porque el ECMO se vuelve un problema ya no le soluciona el problema sino que el ECMO lo está matando entonces en ese caso nos ha tocado sacarlos y guerrearnos lo apunta el safrón y su opción y así que tal afortunadamente no se ha muerto ninguno pero si ya tenemos esos tres casitos que nos ha sucedido y ahí ya decidimos sacarlo más bien lo más pronto posible porque empezamos a politransfundir y eso te da más problemas más adelante no aquí estoy leyendo que otro dice que aclaro que tenía uno de dos kilos 36 semanas y además era restringido y salió vivo que era un flaco muy grande es un problema es un problema porque la canulación es muy difícil inclusive con las canulas más pequeñas es complicado al cirujano le cuesta es muy complejo es muy complejo con esos chiquiticos poder hacer la canulación y el ECMO a veces no anda tan bien entonces no es tan fácil no sé nosotros ese es el más pequeño que tenemos 2.4 y aquí hay uno que dice con respecto al sodio me imagino que sodio programado para pacientes en hemodiales más ECMO ¿qué valor utilizan? ¿con respecto al sodio? ¿será sodio? no nosotros en pediatría la verdad es que es un problema lo que siempre nos importa en pediatría es que no esté por debajo de 126 porque ese niño te convulsiona se te complica entonces siempre intentamos tener todos los billones más o menos de entre rangos de normalidad y los que tienen que ver con algún tipo de arritmia o algo con más razón pero básicamente en eso estamos muy encima porque es que finalmente cualquier desequilibrio hidroelicórtico en el neonato se te vuelve una catástrofe y el riesgo de sangrado y hemorragia entre ventriculares es muy alto entonces ese es el reto finalmente entonces somos muy estrictos tomando iones a diario o por la gasimetría para poder referenciarnos a ver cómo lo hacemos no sé si otro que está estudiando por ahí o alguno de los otros que hagan neonatología tecmo neonatal tenga algún concepto diferente pero así es como lo hacemos nosotros no nos ha ido mal la verdad es que afortunadamente hoy de hecho el grupo que mejor supervivencia tenemos son los neonatos nos va bien nos ha ido muy bien afortunadamente hemos tenido neonatos no cardiovasculares quiero decir porque el cardiovascular pues es otra cosa pero el neonatico séptico el neonatico con el salán grave el asfixiado el hipertensión pulmonar persistente la verdad es que nos ha ido muy bien y en tres ocasiones nos ha tocado montar el hemofiltro para diarizarlo verdad verdad y ha sido como la mayor dificultad pero el resto ninguna no sé si si alguien quiera comentar algo o si haya más preguntas en el auditorio si no entonces no sé si por ahí estará el doctor Camilo Pizarro Camilo Pizarro es muy conocido por la mayoría de todos nosotros Camilo es el nuestro antiguo presidente de la sociedad además de eso es el coordinador el presidente de este comité de ECMO de la AMSI yo en lo personal a Camilo lo admiro mucho como ser humano como presidente que lo tuve en la sociedad en la junta anterior y ha sido una de las personas que ha impulsado mucho el camino de la terapia extracorpórea en Colombia y creo que muchos en algún momento lo conocimos por primera vez en algún curso en Bucaramanga y ya luego hemos hecho más lazos creo que aquí todos los que estamos somos gomosos del ECMO y hemos luchado mucho para que el ECMO siga creciendo en Colombia y acoger mucha experiencia y que los resultados cada vez sean mejores entonces ¿quién mejor que Camilo para que nos cierre el programa de hoy? Hola Bayron hola a todos buenas noches y bueno esto es algo muy corto también lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los conferencistas y los moderadores que nos acompañaron durante estos tres días creo que se cumplió el objetivo las expectativas que teníamos pues por parte del comité organizador eran muy altas al doctor Mario Mercado que también estuvo al frente de toda esta actividad agradecerle porque pues él en gran parte hizo la programación al grupo de pediatría para de verdad para nosotros Bayron, Otto y los que han participado pues es una yo creo que ha sido una experiencia que vale la pena haberla realizado porque compartimos experiencias tanto adultos y escenarios académicos tanto adultos como de paciente pediátrico yo creo que eso es muy valioso poder complementar las experiencias que tenemos en los diferentes grupos etarios y yo sé que en algún momento habrá algunas intervenciones que podrían de alguna manera extrapolarse en cada una de las de las poblaciones de adultos a pediatría y de pediatría adultos lo que ustedes mencionaron durante estos tres días va a quedar en el repositorio de la AMSI esto ya Alejandro que es todo el encargado de toda la parte logística nos contará cuando ya estén disponibles en la página de la asociación y van a poder revisar estas conferencias de estos tres días las experiencias que se han contado también desde el punto de vista del grupo de enfermería son muy valiosas creo que haber desarrollado esta metodología gracias a la iniciativa del doctor Mario Mercado y del grupo de la Chayo Estefanía y Otto pues yo creo que fue muy valioso y pues las enfermeras siempre tienen algo que mostrarnos a nosotros yo creo que coincidimos con Juan con Bayron y es que realmente el cuidado de los pacientes en el 90% si no es por decir más es de enfermería y en base a lo que ellas detectan y a lo que hacen en el día a día es que nosotros de alguna manera tomamos algunas decisiones clínicas o intervenciones digamos un poco más complejas pero es gracias a ellas que nosotros realmente podemos salir y hacer estas presentaciones estos resultados clínicos exitosos otros no muy no muy exitosos pero pues de alguna manera estamos aprendiendo lo demostró y Otto con su conferencia de fin de vida en ECMO yo creo que este es un tema que vamos a tener que abordar mucho más ahorita quiero decirles a ustedes que vamos a empezar un trabajo muy fuerte para los algunos grupos que ya están haciendo ECMO ya conocemos hemos tenido unas reuniones pero vamos a empezar a trabajar muy fuerte en donaciones en asistoria controlada ya les vamos a contar que hemos adelantado hay unos protocolos que ya están hechos hay unos instructivos que se van a sacar para poder hacer un entrenamiento de aquellos centros que ya tengan experiencia en ECMO y que sean capaces de pues dar este otro paso adelante y poder brindar a la población general de nuestro país una oportunidad mucho más digamos oportuna para que puedan acceder a los pacientes de órganos ese dilema ético se genera no solamente con el manejo de los pacientes de ECMO sino sobre todo en pediatría si nos llegamos a enfrentar algún día a una decisión de fin de vida pero que además no sea solamente adecuar el soporte vital sino que pueda llegar a ser un donante entonces esto es se los dejo como hambre bocas para que los que nos acompañaron sepan que el comité sigue trabajando ahorita hay unas tareas pendientes y los invito a ustedes aprovecho esta esta ocasión vamos a trabajar en tres infografías Biden le diga un número de 1 a 5 1 a 5 2 se lo ganó entonces la infografía en la parte de pediatría queda igual yo sé que ustedes están comprometidos en la parte de infografía parte de pediatría vamos a dejar un tema que puede ser libre el que ustedes consideren en la parte de adultos e invito a los del comité a que trabajemos en esto y los que no están a que se hagan miembros del comité de trabajo vamos a trabajar en dos infografías en ECPR y vamos a trabajar en la infografía también de distensión de ventrículo izquierdo esto como un preámbulo a un trabajo grande que vamos a empezar después del congreso y vamos a tener tal vez seis meses unos siete meses y es trabajar muy fuerte en los consensos quiero decirles que hoy precisamente a manera digamos anendótica contarles a ustedes que hicimos un traslado en ECMO de un traslado aéreo de otra ciudad y llegando al sitio me escribió una persona auditor de una EPS y me mencionaba que de pronto el paciente podría por la información que se tenía podría no ser candidato en ECMO y pues nosotros ya estábamos allí y así iba a ser el traslado igual de todas maneras pues obviamente aquí lo que prima es la seguridad y la indicación del paciente pero me salen algunas digamos observaciones en cuanto a que se siguen guiando por indicaciones que son de ELSO e indicaciones del consenso que trabajaron Juan que fue un excelente documento el que usted hizo el de consenso de ECMO en COVID entonces yo creo que ahorita estamos en mora de sacar ese consenso tanto de adultos como de pediatría puede ser de criterios de un manejo inicial y sobre todo lo que hicimos con el consenso que lo trabajamos en la junta anterior también con Bayron y que fue el de estándares de calidad en cuidado intensivo este ya hay que hacer uno de estándares de calidad en ECMO lo que se avecina ustedes lo vieron ya en muchas de las políticas gubernamentales en el manual tarifario y todas estas cosas si nosotros no salimos adelante como sociedad científica organizados pues nos van a arreglar las cosas digamos sin tener una evidencia científica y una experiencia como la que ya tienen muchos de los grupos que están haciendo esta terapia en Colombia y que están acá representados en estas actividades académicas entonces estas son las tareas y los retos que nos hemos planteado vamos a hacer las infografías vamos a empezar a trabajar en los consensos y otras de las tareas que también desde la AMSI nacional pues obviamente nos han enviado en cabeza de Néstor y pues de Víctor que está también dirigiendo los comités pues no siendo más no quiero alargarme también por la hora agradecerles inmensamente de verdad que esto es muy satisfactorio ¿cuánta gente se inscribió Alejandro? en todo en general para los tres días más de 800 más de 850 personas bueno Alejandro entonces de verdad que gracias a usted también porque la parte logística como siempre funcionó de una manera perfecta creo que se cumplió el objetivo a todos no los menciono ahorita uno por uno para no dejar a alguien por fuera pero moderadores conferencistas y sobre todo las personas que asistieron a escuchar estas presentaciones de verdad que muchísimas gracias yo creo que la AMSI está creciendo mucho los invito al congreso nuevamente de prueba intensivo que va a ser en junio desde el comité hemos diseñado un curso también que se va a hacer en el congreso un curso de ECMO que va a ser muy sencillo pero pues un curso que también como les digo dentro de los retos que tenemos en el comité es hacer como una prueba piloto porque ya pronto vamos a sacar nuestro curso entre comillas básico de ECMO para todas aquellas instituciones que no lo están haciendo ahorita pero que de alguna manera o estén interesados en poder desarrollar estos programas o poder unificar nosotros como talento humano en salud en cuidado intensivo cuáles son realmente las indicaciones que tenemos nosotros para llevar a los pacientes a este tipo de terapias de soporte psicoterapia de esta corporación junio 6 al 8 en Pereira muchas gracias nuevamente y espero que nos encontremos allí ya queda menos de un mes un abrazo a todos cuídense Bayron mi hermano que sigan trabajando yo ya estoy con el mejor de los puestos que es expresidente ya descansando un poco ahí le queda Juan David y un poco de personas que tienen que seguir enny gracias excelente presentación enny trabajó con nosotros en la fundación carascular se la llevó Juan David vamos a ver estamos en el proceso de que regrese pero bueno muchas gracias de verdad a todos a los moderadores conferencistas un abrazo y cuídense mucho chao otro mi hermano cuídense gracias por todo gracias buena noche chao chao Andrés gracias por moderar chao Andrés chao Andrés chao Andrés chao Andrés